Yo soy el puto campeón Ya, ya, déjame en paso, soy el cabrón Ya, ya, yo solo quiero Creepy Ron Creepy Ron, ya, Creepy Ron, ya Creepy Ron, ya, yo solo quiero Creepy 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 Ron, ya Soy un cabrón, ya, pero el mejor, ya Yo solo quiero Creepy 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 Ron, ya Tony the Don, yeah, we champions, yeah Been a minute since I went in, took my time, yeah I'm doing fine, yeah, Ferrari ride, yeah And if you try to test my gangsta, you gon' find that I don't fuck around, listen out, lil' boy Roman's through the town, bitch, I'm out with the boys You gon' get knocked out, fuckin' round with the boys Let's take my tongue out, it's gon' get loud, make it noise Ya, bitch, soy el mejor, ya, ya Yo soy el puto campeón, ya, ya Déjame en paso, soy el cabrón, ya, ya Yo solo quiero Creepy Ron, Creepy Ron Creepy Ron, ya, Creepy Ron, ya Yo solo quiero Creepy 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 Ron, ya Soy un cabrón, ya, pero el mejor, ya Yo solo quiero Creepy 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 Ron, ya Ladies and gentlemen This is your camp, Patrick and I speaking This party is going down Mayday 1, 2, 1, 2, 3, let's go Creepy Ron, ya, Creepy Ron, ya Yo solo quiero Creepy 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 Ron, ya Soy un cabrón, ya, pero el mejor, ya Yo solo quiero Creepy 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 Ron, ya No